El Triángulo de las Bermudas es un área entre Florida, en Estados Unidos, Las Bermudas y Puerto Rico, que trazado de forma recta requerían un triángulo cargado de misterio y sobre todo de ficción. Barcos perdidos, aviones derribados, tripulaciones desaparecidas y muchas cosas más, son las historias que se han gestado gracias a un mito que se expandió por el mundo con una velocidad increíble. Los escritores y periodistas de principios e inmediatos del siglo XX le dieron al Triángulo toda su fama y desde los años 50 lo convirtieron en todo un mito. Este triángulo empezó siendo protagonista de un escrito en un periódico, continuó como el actor de un libro sobre el misterio y finalmente se convirtió en el título de un libro que recopilaba un sinnúmero de accidentes ocurridos en el mar. Los gestores de este mito, los escritores Vincent Gaddis y Charles Berlitz, se encargaron de documentar cientos de accidentes marítimos y atribuirlos todos a fuerzas misteriosas y sobrenaturales. Fuerzas que según los registros de radares y radios, en realidad fueron tormentas y hasta fallas en cada una de las embarcaciones o aeronaves que se vieron involucradas en ellas y muchas ni siquiera ocurrieron cerca del denominado triángulo. Este triángulo, además de su fama misteriosa, es también una de las zonas más concurridas para el paso de embarcaciones y aeronaves, por lo que los cerca de 100 accidentes que han ocurrido en los últimos 20 años lo convirtieron en una zona no más peligrosa de transitar que otras del mundo. Incluso muchos investigadores y expertos en navegación aérea y marítima se han encargado de documentar los accidentes ocurridos en esta zona del Atlántico y ponerlas en contraste con las escritas a mediados del siglo XX para tratar de desmitificar esta zona y decir que el triángulo de las Bermudas no es más que resultado de la ficción.